Todo es nuestro, todo es nuestro, todo es nuestro Todo es nuestro, para ellos, si lo quieren ser apagando Oye Dinsho, ¿qué habrás hecho? El chaval más loco que conozco ¡Ey! ¡Tj Holy Hitman! ¡Suelta eso ya de una vez! ¡Los! Estamos por ahí y tú no nos ves Estamos tranquilitos y tú no nos puedes ver Porque estamos por ahí para conseguirlo Estamos consiguiendo todo para nosotros salir Siguiendo, alcanzando, conseguirlo para alargarnos Porque todos los tengo activados, porque están trabajando en ello Porque no pueden salir, porque no lo pueden conseguir Pero con esta receta sabemos hacer más Están todos por ahí, tengo al Nico, tengo al Chino, también están ellos Todo es nuestro, para ellos, si lo quieren ser apagando Oye Dinsho, ¿qué habrás hecho? El chaval más loco que conozco Quiero verme con el link, tranquilo La verdad que la vida me va a matar igual Lo celebro, está hecho, pa' mañana será lo mismo Conseguirlo, está hecho, pa' mañana será distinto Así que pon las pilas, será mejor que te pongas las putas pilas Porque las putas pilas se las ponen mis chavales Todas las semanas Todas las semanas Aguanta, aguanta Aguanto ¡Gracias! 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 Gracias.